Si yo no te escribo, tú no me escribas Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy esta hora Oiga, Quintín me preguntó si tengo mucha novia Mucha novia Quizás tú No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper Ese buril lo va a romper We're here, we're in Puerto Rico We're in San Juan right now We're eating, drinking Baby, feliz esto, que interesante I finished my thesis project It went well I'm now a Jedi Master So I'm excited about that But yeah, excited I'm in Puerto Rico We're chilling We're spending the new year here And it's my first time Probably out of New York In the new year, believe it or not So I'm excited Gonna have some fun Gonna drink a lot You already know the vibes of Puerto Rico, man So stay tuned, guys It's hot It's hot as hell And I absolutely love it It's here To our life The beach farm Estamos en la playa En Pignones En las sillas grandes Famosas Que uno ve en Instagram Y Facebook Y todo Ante, ¿Y tu escuches eso? ¿Qué está el nombre de la playa? Más bella La playa más bella Como yo Soy tan bello Ya, bello Ya, bello Ya, bello Ya, bello I feel good baby I feel good I'm on the beach in the middle of the night I'm about to have some sex in the beach It's so beautiful What's up world Day 2 Puerto Rico One of my favorite beaches What's the name of this beach baby It's absolutely beautiful She has her usual The water is gorgeous You guys should see I know it's nice I'm not getting in the water You come in the Puerto Rico I get in the water You know what I came to Puerto Rico for? That's why I came to Puerto Rico You're getting into the water You're getting into the water Drag it back to the water We're at the water Enjoying myself Look at babe chilling over there Everybody's chilling Look at my legs Look at my legs All right babe Where we at? Where we at? Let them know We're here in the Poblado Where Daddy Yankee Filmed one of his music videos When he's retiring And stuff like that So You know I'm a historian So I absolutely love being here And everything Man it started to rain But we don't give a shit We chilling We vibing And you already know You already know We vibing Some people Bo pls Bo pls Bo pls Bo pls Bo ma Bo Prem El test, quien camina derecho, pone el mundo al revés, así que bomba, de la pila, su desarrollo y vacila, si alguien te salió limón, échale encima tequila, no te me dejes de nadie, si te jalan duro, tira, aprovecha el momento, que lo bueno nunca es pirada de venta, hay fiesta, hay rumba, que llegó el receteo, lo que manda es perreo, hay fiesta, hay rumba, estamos en el guayeteo, llaman, suelta te veo, hay fiesta, hay rumba. Ok, guys, here I am tasting a pinche, a pinche, a pinche, a pinche, de tigurón, wow, I haven't had shark since I was like three years old, so here we go guys, how's the texture, it tastes good, it tastes like a rich fish, so it's good, I like it. De lado a lado, de lado a lado, bailemos reggaeton, de lado a lado, de lado a lado, bailemos reggaeton. Resetea tu reloj, resetealo, cada segundo que respire, disfrútalo, dale onda el que te atrasa, te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa, hay fiesta, hay rumba, que llegó el receteo, lo que manda es perreo, hay fiesta, hay rumba, estamos en el guayeteo, llama, suelta te veo, hay fiesta. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba, llama a 9-11, no prendíme fuego, hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba, que nace pa' hoy y no se deja pa' luego. Yo me caí igual que tú y me levanté, sigo de pie, poquito a poco todo ese mal lo superé, hoy en un día no se quiere, tampoco en lo se olvida. Como quiero, hay que vivir la vida, así que dale movimiento y bailame, vamos a amanecerlo bailando, baila conmigo, bailame, que la pena se olvida bailando. Hey world, what's up, I am in La Bella, we're going to take pictures, we're going to chill, and you already know Viejo San Juan in the building, guys, so enjoy the trip, just like I am, guys. Loose, ha, ha, ha. Ay. Fonzi. D'igua. Oh, 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 no, oh, no. Oh, oh, oh. Hey. Tere, 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 tere. Go. Tere, 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 tere. ¡Suscríbete al canal! 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 Cabrón, tranquila, no soy psycho, no voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón, oh. Wow, sé que soy un cari pelado, encojonó por eso, cuando con más de mil he estado, a cuantas no le he dado, eh, pero tranquila que yo mismo me tengo amenazado. Yo sé lo que tenía, lo que no sabía, es que se sentía perderlo, si Beto lo enrola voy a prenderlo, si traen perico a huelerlo, el cora y la mente ha enredado, en el pecho tengo un drelo, enamorado por aquí, enamorado por allá. Yo, what up guys, yo and I'm chilling with my boy Yandel and Lisi, you already know, we're about to get lit in the concert, woo! ¡Anoche! 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 ¡Anoche salte contigo! Soñaba que te besaba y que te acorralaba Anoche, anoche salí contigo Soñaba que te besaba y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompe el suelo y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompe el suelo y dale sin miedo Gracias a todos Llevo el mojito de la mano de un suspiro La maldita en mi vida de un giro Y su pelo, su boca, su suspiro Si me abraza como si me diera ver que el petro un tío Le doy un beso corto de la risa Canto su pisa, ya me sé la maestrisa Ella no sabe tanto como la vitoriza Silito a su botano, ya viste su camisa Anoche, anoche salí Hey world, I am here in the beach that Bad Bunny filmed, his album, the inspiration as you can see his heart is right here and everything so this is a few good moments, you guys know I'm a Big Bad Bunny fam, the name of the beach I believe is El Bad Bunny. Añazco Añazco, there you go But it's good to be here It's good to feel the vibes And the spiritualness Of you know, something legendary You know, so I'm excited to be here Taking some pictures And just having a good time In Malagüez, Puerto Rico Hey, hey Me tienes el bicho ansioso Hey, hey Quédate en cuatro Que se ve precioso Ese culito es un tramposo Hey, si ahora es una iglesia Mago religioso Exquisito, delicioso Me la como y ni reposo Hey, hey Vivirlo nuestro es amistoso Pero si tú quieres cuando seas soy tu esposo Okay Si, si Encima de mí fue que te conocí Hey Mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Okay Si, si Encima de mí fue que te conocí Hey Mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de 90 El agua cero es de 100 Vamos a pasarla bien Yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de 90 El agua cero es de 100 Vamos a pasarla bien Pero dale easy Easy Ey Que sabes que soy pici Ey Y enamorarme es bien fácil Ey Pero olvidarme es difícil Mami, dale easy Easy Ey Que sabes que soy pici Hey guys Here I am In another beach In Puerto Rico Listen Not even the rain Is stopping me Man I'm just having A great old time Recording Taking pictures As you guys are seeing And it's the absolute Best vacation I've probably ever been to Very chill Very spiritual And I'm just enjoying The vibes Man Look at this view How can you not enjoy this How can you not enjoy this Guys It's absolutely So beautiful Man Just Wow Wow Ey 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 Tranquila No te voy a decir Te amo Nah Nah Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de 90 El agua será de 100 Vamos a pasarla bien Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de 90 El agua será de 100 Vamos a pasarla bien Pero dale easy Easy Ey Que sabes que soy pici Ey Y enamorarme es bien fácil Ey Pero olvidarme es difícil Ey Yeah, 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 yeah Ah, 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 ah Tú y yo Yo y tú Nos llevamos bien Ja, ja, ja Tú y yo, yo y tú, nos llevamos bien ¿Qué es lo que? Dame luz, yo sigo tus pies ¿A dónde vayas? Te sigue la luna Tú eres mi galla, como tú ninguna La noche está buena, qué rico se pasa en Kikeya Mi corazón es de arena, pero tú estás de hondo tus huellas Eh, eh, cada vez que me mira sin parar de mover la cadera Eh, eh, esto aquí no termina, nos fuimos a Ruli la noche entera Eh, eh, y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol, tú y yo solito y el sol, ey Si me dejas te hago todo lo que a ti te gusta A ti te gusta Eh, rompe todo que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas, te besas prima Por favor, estamos aquí en Pirarme de Aguada Bueno, como es que tú mencionas lo mencionas Pero es absolutamente hermosa Estoy en este pirámide y es increíble Y es increíble, es increíble Como puedes ver, me he snucked aquí Así que voy a hacer rápido Y espero que ustedes disfruten los views y los fotos Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol, tú y yo solito y el sol Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Y yo solito y el sol, ti yo solito Y guys, so this is another place that my girl took me to I don't know the history much of it or whatever But I think this was a plane that was bought by somebody And it kind of made it their home And recently they just kind of like burned it down Some bum or somebody hating just burned down the tip But it used to look way more beautiful And people used to come here and take pictures and everything It's sad that you have people like that That, you know, they make a living Or they create something so amazing like this For someone to burn it down or act stupid about it And it's just, it's sad, you know But, you know, it's a great place And a great little thing that I came to see It looks, it looks great, man I hope you guys enjoy the pictures and everything And it's just absolutely beautiful, you know So, enjoy, guys Sound of music Sound of music Hace tiempo Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo Que no envío Buenos días, te amo Pero tú me tienes enredao Me envolvi Iba' por mi camino Y me perdí Y mi mirada cambió cuando tus ojos pí No hay vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pasitos Y solo mírame Con esa salta linda Que con eso yo también Pero vuelto a nacer Y solo mírame Con esa salta linda Que con eso yo también Pero vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy la patata loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Y pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estés contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, vende el acelerador Vé Starts Half 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!